Bueno, aquí estamos en nuestro programa. Tenemos que saludar a una tremenda invitada porque es importante, mujer. María Paz Tagle, ¿cómo está? Es fundadora de Mujer Impact. Sí, exactamente. Maravilloso movimiento de mujeres y tenemos mucho que conversar al respecto. Pero antes, María Paz, de que comencemos con este tremendo tema, tenemos una nota, fíjate, que se trata de las mujeres emprendedoras. Así que vamos a verla. En el marco de la crisis económica y sanitaria por el COVID-19, las mujeres se han visto fuertemente afectadas en sus emprendimientos, negocios y finanzas personales, afectando aún más su inclusión financiera y la discriminación de género en ella. Temas sumamente relevantes hoy en día, dado que perjudican directamente la situación económica y la vulnerabilidad de miles de hogares. He visto como harto emprendimiento de mujeres. Hay harto. Y no creo que estén en desventaja. De hecho, me da la impresión de que son más emprendedores que los hombres. Creo que por la misma manera, por igual. Sí, lo veo por igual. Creo que hay oportunidades para ambos. Está comprobado que el actual sistema de financiamiento es desventajoso para las mujeres, como lo refleja un estudio de Chile Deudas, el cual reveló que si una mujer quiere emprender en nuestro país, la banca le dará un crédito comercial a un plazo de 32 meses con una tasa de interés promedio del 14,4%, mientras que a los hombres se les cobra una tasa de interés promedio de 12,3% a un plazo de 24 meses para cancelar, lo que significa un monto 17% mayor por un crédito comercial de similares características. La verdad creo que sí están apoyando un poco a las mujeres más en los trabajos. Sí hay apoyo para las mujeres. O sea, ¿tú crees que en este momento está apoyando más a las mujeres que los hombres? Un poco más. Yo creo que en estos tiempos hay un apoyo de parte del Estado para emprendimientos de mujeres también, pero siempre, lamentablemente, siempre hay una brecha de género porque siempre se discriminan los emprendimientos de mujeres, más que nada por un tema cultural y social. No es que no se apoyen los emprendimientos de mujeres, sino que hay una brecha de desigualdad tal que es estructural el tema. Entonces, lamentablemente, las mujeres siempre quedan en desmedro, pero he visto y he conocido que hay emprendimientos de mujeres que sí están surgiendo. Por parte del Estado, por ejemplo, programas de Prodemo, de INDAP y de ese tema. Del sector privado no estoy tan informado al respecto. Bueno, María Paz, tagle. No nos sorprende, la verdad, la nota porque hemos estado aquí, imagínate la cantidad de veces, hablando entre mujeres y que la banca no las apoya, que es complejo. La verdad que siempre se nos hace más difícil a las mujeres y todavía, a pesar de que supuestamente, igualmente estamos en la lucha, ahí para tratar de equipararnos a los hombres. Pero Mujer Impacta, nace hace 2013? Nace hace ya 10 años. 10 años, ¿no? Sí, hoy día, este año cumplimos 10 años trabajando en Mujer Impacta. Y cuéntanos de qué se trata, porque finalmente busca a mujeres que impactan, obviamente. Pero, ¿de qué se trata hoy? ¿En qué están en este momento? Mira, Mujer Impacta se trata, es una fundación que desde hace 10 años se dedica a recorrer todo Chile, de Arica a Punta Arena, buscando a mujeres que han tenido una historia o una experiencia de vida muy cercana, que las marcó tanto, Carla, que decidieron crear una iniciativa en ayuda de otras personas para que eso no se repita. Mujeres que sufrieron violencia, mujeres que perdieron a alguien cercano, mujeres que vieron que la discapacidad no era aceptada, o niños con autismo, o problemas en la salud. Y ellas decidieron tomar esa causa, sin esperar nada a cambio. ¿Y qué hacemos en Mujer Impacta? Nosotros las descubrimos primero, las reconocemos, porque queremos agradecer lo que están haciendo. Y lo tercero, que también es muy importante, las apoyamos. Durante todo el periodo desde que son elegidas Mujeres Impacta, pasan a ser parte de nuestra red Mujer Impacta. Sí. María Paz, en ese proceso, ¿cierto? ¿Cómo yo llego a ser una Mujer Impacta? Por ejemplo, yo, por ejemplo, conozco a una mujer que para mí merece estar ahí. Entonces, ¿cómo yo hago la gestión para que ella llegue a poder postular a ser una Mujer Impacta? Exacto. Bueno, lo que nosotras hacemos es un premio. El Premio Mujer Impacta, que ahora, en este momento, Carla, estamos full campaña. Ya, sí, cuéntanos de eso. Así que puedes postularte al Premio Mujer Impacta, o si conoces a una mujer que consideras que debemos premiar, también la puedes postular. O si las personas que aquí nos acompañan, hombres, también pueden postular a una mujer. Sí. Hoy día estamos en esta búsqueda, porque esa es la manera en que nosotras podemos llegar a todos los medios de comunicación y contarle a la gente, oye, tú conoces a alguien, nosotros queremos premiarla, queremos aplaudirla, queremos agradecerle. Y sobre todo, queremos apoyar eso que está haciendo hoy día. Es tan importante. Tú me mostraste la nota de las emprendedoras que vimos recién. Para nosotros, nuestras Mujer Impacta son emprendedoras, pero son emprendedoras sociales. Son líderes que hoy día están buscando solucionar temáticas país. Sí. Y son emprendedoras, pero claro, con un apellido diferente. Exacto, sí, social. ¿Y cuáles son los requisitos mínimos? Por ejemplo, ser mayor de 18 años, me imagino, y hay una serie más. ¿Cuáles son? Los requisitos para postular a Premio Mujer Impacta son ser mayor de 18 años, ser una persona natural, porque muchas veces te pasa que te dicen, oye, pero yo tengo un equipo o trabajo con más personas. Nosotros premiamos a la mujer y su historia. Entonces, destaca una del equipo, ¿no? Con su historia. Exactamente. Que la iniciativa que ella esté realizando sea en nuestro país. No importa si ella es extranjera, venezolana, peruana, americana, no importa. Pero sí que esa iniciativa se realiza en Chile. Y el cuarto punto que es muy importante es que nosotros podamos comprobar el impacto que tiene lo que ella está haciendo. Ya. Conversar con beneficiario, ir a conocer esa iniciativa, ver la cantidad de personas que son impactadas. Por eso se llama Mujer Impacta. Sí. La cantidad de historias que has podido conocer a través de, bueno, de estos 10 años y más, me imagino que son impactantes y deben ser mujeres también muy, que uno no sabe, porque de repente también uno dice, ah, no, una emprendedora que tenga un tremendo negocio, no sé qué, no sé qué. Y finalmente, a veces, lo que más te toca tiene que ver con el alma y cómo se conectan y las cosas que han atravesado para llegar y hacer en lo que están. De esas historias, cuéntanos alguna para que podamos, para que las mujeres escuchen y sepan de qué se trata y si son también parecidas a una mujer impacta, ¿no? Mira, hay tantas historias, como tú bien dices, yo creo que yo he tenido la suerte de leer 4.000 historias. Increíble. Y porque me encanta, yo creo que es la parte que más me gusta, eso de saber que cerca tuyo hay una mujer que está haciendo algo y por qué lo está haciendo. Y de esas 4.000, bueno, premiar a 10 al año, hasta el año pasado eran 7, te da pena. Qué emocionante. Porque son tantas, ¿no? Entonces, tú querés premiarlas a todas. Obvio. A todas y querés conocerlas a todas y querés ir a los lugares donde están todas. Pero bueno, no se puede. ¿Y cuáles te puedo contar? Por ejemplo, te voy a dar tres tipos de ejemplos. Una como súper simple que uno jamás se imaginaría es Sandra. Sandra la premiamos, fue una de las primeras ganadoras. Y su historia, fíjate, era que ella tenía una pareja, estaba casada y le pasó como ese cuento que fue a comprar el cigarro y nunca más volvió al marido. Bueno, ella vivió eso. Nunca más volvió este señor y se enamoró de otro señor. Y tenían un... Era una pareja muy feliz y tenían mi hijo y él murió. Y la verdad es que para ella esto fue realmente muy fuerte. Le dio una depresión gigantesca y no quiso salir nunca más de su casa. Ella, Sandra, hace camisas, trabaja en la empresa haciendo camisas. Tiene su trabajo. Bueno, ella se encerró y empezó a ver que sus hijos salían a jugar a un patio sucio en la cuadra donde ya había una cuadra cerrada. Y decidió salir a barrer, pero en las noches. Con su depresión no quería ver a nadie. No quería ver a nadie, entonces salía a la noche. Armaron un grupo de personas que no solamente barrió y pintó su espacio donde estaban cerca de ellos, sino que terminaron, fíjate, Carla, haciendo una plaza que hasta el día de hoy funciona. ¡Qué maravilla! Donde se juntan en fiestas importantes, la Navidad, fiestas patrias, hacen desayunos, sacaron todas las zapatillas y las cosas que quedan cuando son los partidos de fútbol, que quedan la embarrada muchas veces en los lugares donde uno vive. Bueno, todo eso fue gracias a ella. Imagínate lo simple. También tenemos el caso de la... ¡Ay, la Maritza! ¿Ya? No, me va a retar por el nombre, se me enraron los nombres, pero de la... ¡Ay, es su dieta! La Marcela, de la Marcela. La Marcela es una doctora, que su hija cuando era muy chiquitita le vino un cáncer. Y ella tuvo la posibilidad de viajar a otro país para que le hicieran todos los tratamientos posibles. Y vio como en otros países, en los lugares donde los niños tienen tratamientos oncológicos, son muy bonitos, cálidos, las enfermeras andan con delantales lindos, todo pintado. Un ambiente muy dulce, muy... Imagínate con un niño, Carla, que te dicen que vas a tener cáncer, es que tienes cáncer y que te vas a morir. Para los papás de ese niño llegar a lugares inhóspitos. Y ella cuando vuelve a Chile, con mucho dolor porque su hija murió, no logró salvarse, decidió crear una fundación para tener esos espacios donde recibir a los papás, especialmente en regiones, porque en regiones de nuestro país no hay lugares donde recibir a niños que están en tratamientos oncológicos, la mayoría están acá en Santiago. Entonces hizo casas de acogida, pero también se preocupó de que en todos los hospitales de nuestro país, los espacios fueran preciosos. Con juguetes, con enfermeras alegres, con colores alegres. Y sacar ese color fuerte. Qué fuerza, la fuerza que finalmente pueden sacar las mujeres desde el dolor. Y eso la verdad es que genera este tipo de mujeres impacta que yo creo que está lleno. Somos, en algún punto todas somos mujeres impacta. Te mandan, Martina te escribe de Concepción. Soy emprendedora con más de 30 años de trayectoria y la verdad, la mayor traba está en el financiamiento. Los bancos prefieren a los hombres y nosotras somos un cacho para la entrega de recursos. Así nos ven. ¿Cómo solucionar eso? Te pregunta la Martina de Concepción. Mira Martina, la verdad es que me encantaría tener la solución. Yo creo que hoy día todas las organizaciones de mujeres que estamos tratando de ser voz de tuya Martina y de tantas mujeres y también de nosotras, para tener esos espacios, para tener esa igualdad de oportunidades, son bienvenidas y aplaudidas de parte de nosotras. En el caso nuestro, nosotros lo que buscamos es que nuestras emprendedoras sociales tengan el apoyo del mundo público y del mundo privado. El trabajo que ellas realizan, así como el trabajo que hace la Martina y tantas otras mujeres que ustedes mostraron ahí en el video, son indispensables. En el caso nuestro, una Nelly que trabaja con mujeres privadas de libertad y se preocupa de que puedan volver a ser parte de la sociedad, es vital o tendríamos muchas más mujeres privadas de libertad sin oportunidades. Lo mismo que hace Patricia, que trabaja con mujeres que sufren la violencia. Si esas mujeres no recibieran el apoyo de una mujer que se preocupa de ellas, que cree en ellas, que les da la confianza, que les ayuda a volver a tener un trabajo, escucha, tendríamos muchas más mujeres a lo mejor con depresión, familias sin la mamá en la casa, familias sin hijas, preocupadas de que están sin asistencia de salud. Tantas cosas que son indispensables para nosotras. María Paz, tenemos otra pregunta para ti. A ver, dice, lamentablemente las empresas siguen observando con molestia que las mujeres también sean madres. Por ejemplo, veo la cara de mi jefe cuando le digo que debo ir a buscar a mis hijos al colegio, pienso que el machismo sigue tal cual, solo que más escondido. Anto de tal, tal. Mira Anto, hoy día tuve la suerte de estar en un desayuno con muchas mujeres y este fue un tema que tocamos. ¿Qué podíamos hacer? Especialmente en el caso de mujeres cuando son jóvenes y ya entran a trabajar. Pero también nuestra preocupación eran las mujeres mayores. Cuando en Chile tenemos un pare, digamos, se te corta la posibilidad de trabajar cuando tienes 60 años y una mujer hoy día que tiene 60 años todavía es una mujer joven. No como en otros países que las jubilaciones a los 70 años. Y es una gran preocupación. La verdad es que el prenatal y el postnatal nos ayuda mucho porque es una etapa tan rica para estar con tus hijos, estar en tu casa, pero también nos traba en el momento de buscar trabajo. Ahora, María Paz, ya que nos van quedando los últimos minutos, ¿cómo hagamos la vuelta para postular? Porque ya te queda hasta el 30 de agosto, ¿no? Hasta el 30 de agosto. Y se mandan las historias, ¿cierto? Es muy simple. Ustedes solamente tienen que entrar a mujerimpacta.cl y ahí hay un formulario fácil, que no importa si no lo pueden contestar entero, aunque es muy simple, porque nosotras contactamos a todas, todas las personas que mandan una postulación. Las postulaciones, Carla, son en primera persona y en tercera persona. Por lo tanto, muchas de las postulaciones que nos llegan las mandan los hombres. Y también, si alguien no puede entrar a nuestra página web, lo puede hacer a través de las redes sociales de Mujer Impacta. Ah, buenísimo. Mirá, ahí estamos viendo de hecho la página, ahí está. Sí. ¿Conoces a alguna mujer impacta? Ahí está. Reconoce y apoya a mujeres emprendedoras sociales que están impulsando un cambio. Fantástico. Buenísimo. Bueno, ahí están. Oye, María Paz, ¿qué pasa con las provincias? ¿Están movilizadas o están menos movilizadas que Santiago? Nosotros nos hemos preocupado de que esa frase que dice Santiago no es Chile, hacer lo nuestro. Sí. Y hemos recorrido muchos lugares, muchas regiones presencialmente. La pandemia nos frenó, pero igual lo seguimos haciendo virtualmente. Y tenemos, gracias al equipo de comunicaciones de Mujer Impacta, tenemos espacios en los medios de comunicación, en todos los espacios, en todos los lugares, para hacer este llamado a lo largo de todo el país. Y recibimos historias de todas partes de Chile. Y hoy día, además, Carla, puedo decir con mucho orgullo que creo que tenemos Mujer Impacta en todas las regiones de nuestro país. Sí, estoy segura de eso. Yo creo que, bueno, todas las mujeres ya estamos grandes, tenemos hijos y todas sabemos que en algún punto somos de alguna manera que, bueno, Mujer Impacta. Bueno, búsquenlas, escriban, tienen hasta el 30 de agosto para postular, ya lo saben, www.mujerimpacta.cl. Gracias por estar con nosotros, María Paz. No, gracias a ti, Carla, y gracias por este programa y dar esta posibilidad. Gracias. Oye, nos vamos a la última pausa. Quédense ahí, que ya volvemos con más emprendidas. Mujer Impacta